un cordial saludo comunidad educativa e interactiva en esta oportunidad lo conoceremos todos sobre el boom latinoamericano sin más preámbulo bienvenidos conozcamos a continuación el contexto histórico y cultural para conocer mejor el fenómeno literario llamado boom decidimos citar la perspectiva de dos grandes expertos acuerdo con gabriel garcía márquez el boom no es tanto de los escritores es de los lectores fueron ellos los que nos hicieron ya nuestro reconocimiento se da por el voz a voz por recomendaciones de una novela pasada de mano a mano fue como un virus y lo mejor de todo fue que este estallido no sólo impactó hispanoamérica sino también españa porque allá también hubo una gran acogida de las obras de este movimiento por su parte nos dice julio cortázar surgió por el azar las cosas maravillosas surgen por el azar no fue como algunos expertos afirman que se trató de una estrategia editorial para hacer dinero no los autores del boom escribimos nuestras obras en la soledad en la pobreza y en la precariedad el éxito vino después cuando las editoriales se despertaron y vieron que el público devoraba nuestros libros pero la pregunta es cómo podríamos definir en sí al boom para gabo el boom es una cita un momento en que nos encontramos los escritores con los lectores por allá en la década de 1960 el boom es un grito literario desde el exilio la verdad es que escritores como cortázar fuentes mi ex amigo vargas llosa y quien les habla escribimos desde otros países porque en américa latina estábamos llenos de dictaduras imperialistas y para cortázar mira tú qué cosas llamar boom a un movimiento eminentemente latinoamericano no sé debería llamarse catumbe o explosión pero en fin sin ánimo de desprestigiar el anglicismo el boom es un momento importante para la literatura en el siglo 20 es el momento en que los latinoamericanos se sintieron seguros de su identidad de su tierra todo gracias a la seguridad de leer a sus propios autores qué bueno para un argentino para un mexicano o para un colombiano poder leer a sus propios escritores y no literatura enlatada o lejana a su marco de referencia conozcamos a continuación los géneros literarios del boom latinoamericano la narrativa en este género veremos dos muestras sensacionales y muy originales en cuanto a su confección primero el cuento ya que al tratarse de un relato corto no quedaba espacio para rodeos o palabras de más con una intensidad propia del mundo acelerado del siglo 20 y con las palabras precisas para hacerlo los autores tenían un medio rápido y ágil demostrar una degustación latinoamericana servida en una suculenta aunque pequeña porción de narrativa garcía márquez cortázar carpentier y rulfo dejaron muestras intensas vibrantes y muy dinámicas de estos relatos donde la deliciosa combinación entre cultura de nuestro continente y algún aderezo de fantasía o hechos sin explicación dejaban al lector consternado y lleno de preguntas y claro esa era la idea segundo la novela en esta se tenderá todo el laboratorio del movimiento literario varias voces narrativas tiempo en diversas formas experimentación con los personajes hechos sobrenaturales sin la más mínima explicación todo lo anterior desarrollado en pueblos y ciudades de nuestra américa latina en calles que si existieron y con hechos totalmente reales eso sí con una dosis de fantasía revuelta con la cotidianidad junto a este movimiento jugará un papel importante el realismo mágico literario ya que muchos autores comparten lugar en ambos movimientos que bien pueden entenderse como complementarios el ensayo algunos autores analizarán de manera inevitable a la literatura escritores como cortázar vargas llosa y miguel ángel asturias generarán ejemplares para la biblioteca desde la perspectiva intelectual y la mirada aguda así pues la reflexión permitirá que se enseñe a ser un cuentista ideal o se evalúe la combinación histórica entre lo ancestral y lo moderno todo lo anterior complementado con la magia de la televisión lo cual permitió inmortalizar algunos de estos autores quienes no solo dejaron magníficas novelas y cuentos para la posteridad sino además inspiradoras entrevistas que actualmente están disponibles en la web conozcamos a continuación un top 5 de características de la literatura del boom latinoamericano número 5 mezcla oportuna del contexto real y la ficción al interior de este movimiento se hicieron válidas tendencias como el realismo mágico donde la fantasía formaba parte de la cotidianidad sin ningún asombro esto lo hicieron efectivo autores como fuentes garcía márquez y cortázar entre otros no obstante estos eventos maravillosos no ocurrieron en un contexto imaginario ni ficticio ambientado para tales obras por el contrario el escenario para dichos prodigios fue nada menos que la américa latina de aquellos días las ciudades pueblos campos y aldeas en las que cualquier evento histórico real fácilmente comprobable con las noticias se sucedía con una maroma sobrenatural para la cual el lector que exige verosimilitud quedaría con un gran interrogante que el autor sencillamente jamás habría de responderle número 4 se alimentó de otros movimientos literarios si bien es cierto varios de los autores del boom se declararon a sí mismo como huérfanos o sin continuidad de algún movimiento literario precedente de manera cierta tomaron detalles e ingredientes del modernismo el vanguardismo y muy en especial del surrealismo a mediados del siglo 20 ya hervían a fuego lento las ideas de una literatura original auténtica que exaltara la identidad de un pueblo no visto como un país o territorio pequeño sino por qué no decirlo como todo un continente de allí que el modernismo con su esencia latinoamericana y el vanguardismo con su irreverencia y deseo de experimentación sentarán las bases de un fenómeno editorial que tomó por sorpresa al panorama literario mundial de la década de 1960 número 3 globalización e industria editorial dos factores fueron cruciales para la difusión de muchas creaciones literarias del boom por una parte la apuesta de algunas editoriales españolas argentinas y mexicanas las cuales se despertaron ante la inusitada aceptación que estas obras despertaron en el público cuyos gustos se deleitaron con un banquete literario cargado de innovación y rebeldía y por otro lado la recomendación que hicieron varios críticos académicos y profesores de literatura en países de europa y en norteamérica obligando de paso a su respectiva traducción y por ende a la apertura hacia nuevos mercados y consumidores de manera que este boom no sólo fue artístico sino también mercantil número 2 experimentación en la construcción literaria antes de este movimiento la mayoría de historias eran lineales y tan sólo contaban con un narrador con el boom eso cambio historias cíclicas tiempos en diversas formas polifonía en la narración de la obra y otras libertades en la confección de la historia invitaron al lector a una interacción desafiante que incluso llegó a irritar a muchos dada la complejidad de las tramas para ello podemos citar el ejemplo de rayuela de julio cortázar cuyos capítulos pueden leerse de varias maneras constituyendo pues una innovación en la manera de desplazarse por el texto y número 1 identidad latinoamericana en su obra los personajes que aparecen en esta obra son en esencia latinoamericanos personas nacidas en estas tierras cuyas costumbres creencias y lenguaje están calcados de los pueblos del continente desde méxico hasta la argentina nos encontramos pues a una multitud de seres humanos con sus luchas y temores talentos y errores de manera que la obra del boom sería además una forma de denuncia social al dejar destapadas las injusticias la explotación y los abusos parafraseando a julio cortázar la novela del boom mostraría a estas tierras convertidas en una gran factoría por parte del imperialismo ese toque reaccionario quedaría evidenciado al interior de muchas obras convirtiendo a sus autores en la voz de aquellos que no tenían voz por tanto la sangre y la carne viva del pueblo latinoamericano quedarían expuestas durante este fenómeno literario al punto que varios de sus escritores tendrían que huir al exilio ya que en sus países dominaban afiladas dictaduras gobiernos de ultraderecha los cuales veían en estos textos una clara oposición a sus sistemas si te gusta esta forma de explicar la literatura me puedes apoyar dándole like al vídeo y suscribiéndote al canal también puedes seguirme en las redes sociales conozcamos a continuación una muestra de autores del boom latinoamericano sus vidas y obras más importantes julio cortázar 1914-1984 aunque nacido en bélgica grandioso escritor argentino original autor innovador y de visión experimental su estilo desafió la lógica y la cronología del relato pasó gran parte de su vida en francia donde desarrolló gran parte de su creación obras importantes bestiario historias de cronopios y de famas y por supuesto su obra más popular rayuela carlos fuentes 1928 2012 aunque nacido en panamá impresionante escritor mexicano destacado autor crítico y ensayista también carlos aportó genialidad al panorama literario del siglo 20 formando parte del boom latinoamericano y el realismo mágico recibió los galardones rómulo gallegos en 1977 cervantes en 1987 y príncipe de asturias en 1994 obras importantes cambio de la muerte de artemio cruz y una de sus obras más populares ahora mario vargas llosa 1936 destacado escritor peruano con un estilo que combina su experiencia como peruano y sus andanzas por europa mario hace parte de los selectos autores del boom latinoamericano y el realismo mágico ha recibido diversos premios en literatura y la cúspide de estos fue el nobel de literatura que se le otorgó en 2010 obras importantes la ciudad y los perros la tía julia y el escribidor la fiesta del chino alejo carpentier 1904 1980 grandioso escritor cubano excelente exponente del boom y además del realismo mágico sus creaciones combinan elementos históricos que le brindan una base sólida y enciclopédica a su obra en algo denominado lo real maravilloso obras importantes el reino de este mundo guerra del tiempo tres relatos y una novela y una de sus obras más populares el siglo de las luces augusto roa bastos 1917-2005 importante escritor paraguayo destacado como autor guionista y periodista gran parte de la obra de augusto se da en el exilio en su creación refleja una visión interesante del pueblo paraguayo cuya cultura es bilingüe de hecho el guaraní es la lengua oficial la segunda es el español obras importantes hijo de hombre contra vida y una de sus obras más populares yo el supremo gabriel garcía márquez 1927-2014 gran escritor colombiano representante importante del realismo mágico y el boom latinoamericano su narrativa mezcló la protesta social del pueblo sufrido por los eventos del siglo 20 además de la magia y el prodigio sin mediar explicación alguna nobel de literatura en 1982 obras importantes los funerales de mamá grande el coronel no tiene quien le escriba y por supuesto su obra más popular 100 años de soledad perfecto y de esta manera hemos llegado al final del vídeo este servidor se despide deseando éxitos y lucidez mental no dejes de ver el próximo movimiento literario hasta entonces